Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Y se acerca la línea policiaca Los músculos se tensan Y aguanta la frecuencia cardíaca Hola, muy buenas tardes a todos Estamos acá de nuevo en Ritual de lo Habitual Les habla Santiago ¿Cómo andan Kitty? ¿Cómo andan Delfi? Hola Acá estamos prendidas a fuego en este miércoles Mitad de semana No sé si prendidas a fuego Estoy muy húmeda en este momento Por esta humedad horrible No quiero que me hables de tu humedad Es problemas corporales Kitty tiene frizz Chicos Solo quiero que sepan esto Que día feo igual Horrible, horrible Sí, desastroso Igual yo estoy perdida Estoy, no sé, a las 6 de la mañana Me desperté hoy No sé qué pasó Y aparte me acosté tarde Pero tipo como Es un gran día Es un gran día Estoy, estoy No sé qué soy Pero bueno No es un día Como cualquier otro Como hace 150 días Pero Hoy me levanté Con una idea muy Nada, loca O reflexiva Estaba saliendo de mi casa Nada Me desinfecté un poco Me puse el barbijo Y decía Qué paja Hacer todo esto Todos los días A lo que voy es Imagínense lo que tarda No sé Un astronauta Por ejemplo Cuando vuelve de una misión De un espacio exterior Y llega a la base Lo que implica sacarse un traje de eso Sigo a la puta madre Bueno Lo nuestro es Dentro de todo algo sencillo ¿No? Claro Para mí que los ayudan Otras personas ¿O no? Debe haber alguien Que le saca esa cosa ¿Que alguien te desvista? Bueno Los buzos también Uh, los buzos ¿Se acuerdan bien? ¿Cómo se llama esa película Del buzo Que quiere estudiar para buzo Pero es negro Que está Robert De Niro Es muy buena esa película Muy buena esa película No me acuerdo el nombre Pero es muy buena Pero que era como hace años Tipo a mediados del siglo pasado Ay Qué fuerte que suena eso Estamos en el siglo XXI Y el Que tenían que vestirse Sí, sí, sí Unos trajes súper pesados Que tipo Él tenía también todo el desafío Cuando tiene la Se rompe la pierna De poder volver a A caminar con el traje Terrible eso Sí, sí, sí Bueno Y sin ir más lejos Algo que está presente Más cercano Si querés Los médicos ¿No? Que hoy Nada Cuando salen y entran del hospital Pasan por un proceso Arpado Sí De higienización Y los que trabajan En terapia intensiva Bueno, en la otra vuelta Estuvimos hablando Que sí Que realmente De hecho Ellos en el estado de estrés En el que están Justamente Es toda otra Sobre atención Lo que tienen que poner Para Hacer todo eso Bien Cuando tienen el equipo Obviamente Porque si no Como no hay equipo Que es lo que hemos estado Justamente Dándole voz En este programa Pero bueno Aunque nos pase eso A mí me pasa Un montón de veces Que tipo Estoy entrando Y digo Ay me puse Alcohol en esta mano Pero después Agarré y todo Después Ser constantes Salir con barbijo Lavarse las manos Lávense las manos Y usen alcohol Lleven su rociador Todos los días Porque aparte ¿Qué novedades tenemos? La semana que viene ¿Qué va a pasar? Se abre Va El ministro de salud De la El ministro de salud De la ciudad Chirós Va a anunciar La nueva etapa De la cuarentena La semana que viene Debido a que Las ciudades Están Presentando Disminuyendo los casos Y El coeficiente R Que es el El coeficiente Que mide Los contagios De persona a persona Está disminuyendo Hoy Así que nada La semana que viene Tendremos Novedades Que Que nos va a llenar De felicidad Algunos No sé No sé A esta altura Me da miedo ¿Cómo volver a ser Un ser humano normal? No me acuerdo No se puede ser Un ser humano normal El tema Bueno, sí Vamos a tener que Ver qué dice Y qué Si eso Si esto De estos nuevos datos Digamos De esta como meseta Que parece Que está empezando A tener La pandemia En nuestra ciudad Significa que se abra Se abra más O se abran más cosas De las que ya están abiertas Que son bastantes Bastantes Y bueno Si eso es lo más conveniente O no Sabemos que el sistema De salud No está En las mejores condiciones Todavía La vacuna todavía No llegó La pandemia Todavía no pasó Y bueno En distintos lugares Del país Van teniendo Diferentes realidades Con eso Se avanza Y a veces Tienen que volver A implementar medidas Que es lo más Triste y feo También a veces Como abrir Y después Tenés que volver A cerrar Sí En teoría Lo que decían Es que Bueno Como esto Como vienen Habiendo disminución De casos Que ya atravesamos El pico En teoría Que eso la verdad Que no No lo sé yo En realidad No te lo puedo afirmar Y que bueno Que paulatinamente Se va a ir abriendo Hasta que Definitivamente Con la llegada De la vacuna Se pueda Volver a una normalidad Si es que existe En algún futuro Difícil Pero bueno Ya veremos Que informa Y obviamente Seguimos repitiendo Esto de que Nos cuidemos Totalmente Y bueno Nada Otra noticia Muy triste La verdad Que da bronca Anoche Hubo una represión En el asenamiento De San Calixto En Salta Nada Donde la policía Reprimió brutalmente A Jóvenes Ancianos Bueno Gente de ahí Que estaba En el asentamiento Nada Muy triste La verdad Muy triste El accionar De la policía Que hoy Repudiable Si 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 Que nada Que se pone En contra Al pueblo Que Justo en una situación Que es tan delicada Digamos Si Que digo Los reclamos De la gente Que son totalmente Justos No es que Aparte La fiereza Con la que reprimieron Yo vi fotos Y la verdad Que mujeres Niños Golpeados Baleados Terrible Terrible Lo que Lo que hicieron Estos ratis Si si La verdad Que nefasto En todos los sentidos Ayer también Hubo represión Acá En la ciudad En Plaza de Mayo Creo que Hubo una movilización Ambientalista Y por El tema De los acuerdos El acuerdo De Con China Los chanchos El tema De los chanchos Ya lo estaremos Profundizando Ya lo conocemos Así Los chanchos Pero Nada Lo que es Repudiable Es ese accionar De la policía Que reprime Cuando Les conviene Porque después Ha habido Otras movilizaciones Como hemos estado hablando Acá de la del 17 Con consignas Aberrantes Con consignas Totalmente Antipueblo Pero Que van en contra De los intereses De la gente Aparte Llevaron Una horca No sé si la vieron Una guillotina Si Sumamente violentos Y ante eso Nadie hizo nada Y cuando hay Movilizaciones De otro tipo O En sectores Populares O vulnerados La policía Tiene claramente Un accionar Diferente Porque está llegando De todos lados Situaciones donde Hay abuso De poder policial No solamente Ante Ante Una toma O una movilización Sino Ante el solo hecho De estar en la calle Digamos Que en determinados lugares Donde la La cuarentena Se tuvo que Que volver A etapas Más iniciales La policía Trata Con muchísima Crueldad Sobre todo A las personas Que están En sectores Vulnerados Entonces Esta Accionar Lo repudiamos Fuertemente Y le dedicamos Una canción A La Yuta Que hace esto No toquen De Charly García Y le dedicamos Y le dedicamos A la Están muertos, están muertos Están muertos, están muertos Váyanse de aquí, váyanse de aquí, váyanse ¡Vamos! No me toquen tus discos, no me toquen tu guay No me toquen los manos, ya no me toquen ¡No! Bien, seguimos acá en Ritual de lo Habitual Estamos nuevamente hoy con Diego Lualdi Que vuelve a visitarnos para hablar un poco de la política de la semana ¿Cómo estás Diego? Bien, ¿cómo andan? Delfi, Kitty, Santi, Gabi, Gabi a la distancia ¿Cómo andan? Gabi está en nuestros pensamientos siempre Lo tenemos en nuestro corazón Bueno, muy contento de estar acá de vuelta Ya esto que es habitual, ya vamos, tres programas, ¿no? Vamos Tres o cuatro, no me acuerdo Tres programas con vos, pero nosotros llevamos como diez Una cosa que va y viene, digamos Mucha producción, buenísimo Mucha producción, a las corridas, pero bien Bueno, Diego, ¿qué nos traes para esta semana? Unas declaraciones ahí un poco fuertes, un poco bastante cuestionables Y que me parece que merecen un análisis interesante Que dijo el expresidente Dualde Bueno, sí, ¿no? Fue el comentario de esto de ayer y de hoy Y sí va a seguir siendo un tema, me parece Porque, bueno, no sé si las han escuchado bien No sé si la producción puede mandar el audio, el tape Ahora lo ponemos Pero realmente, bueno, han sido Me parece que es para tener en cuenta Porque vienen dichas por un expresidente Que asumió en un momento En el 2001 En el 2002 Que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires Durante un largo periodo Y aparte porque Bueno, están dichas en este contexto actual Él es parte del peronismo Y bueno, eso me parece que Que hay que tener en cuenta Yo señalé algunas cosas Sobre, como para prestarle atención Porque ¿Querés que lo escuchamos? Hacemos una pausa y lo ponemos Dale, dale ¿Vos sabés lo ridículo que suena Que piensen que va a haber elecciones? La gente no lo sabe O no lo lee o no se olvida Hemos, entre el 30 y el 83 14 dictaduras militares 14 Porque Argentina Es la campeona de las dictaduras militares Pero Bernstein dice que Las instituciones más ponderadas Son las Fuerzas Armadas Dice que Alberto Fernández va a sufrir un golpe ¿Cómo? Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe Yo no digo No es Alberto Fernández No personalice Bueno, pero es el presidente Argentina corre ese riesgo Porque la verdad Que esto es un desastre tan grande Que no puede llegar a pasar nada bueno Bueno, ahí estaba el audio La verdad que Aberrante Lo que se escucha Sí, es desconcertante Que alguien que haya sido presidente Diga algo así Y declare eso Y en Televisión Nacional ¿No? Sí, me parece que también habla De que Es un Hay una intención política Digamos, atrás de lo que dice No es inocente No es como decías vos Diego No es un comentario De Sobremesa De un tío Creo que tiene que ver Que se está montando En estas últimas manifestaciones Que hubo Como la del 17A La del 9 de julio Creo que están preparando Otra marcha Donde si vos escuchás Como hablábamos En el programa anterior Si escuchás Lo que dicen La gente Que participa En esas movilizaciones Toda en pos de la libertad Te salís horrorizado Y por más que es una caricatura O sea Uno piensa que Bueno Dejalos hablar porque Los desnuda Tal cual son Esta gente Que es totalmente reaccionaria Digamos Antipopular Y que Bueno Lo que defienden Son los privilegios De su sector No le importa Lo que está pasando Con la pandemia No le importa Lo que están sufriendo Los sectores más vulnerables Pero bueno No podemos subestimar Lo que Que tienen atrás Y bueno Hay toda una campaña Creo que tiene que ver Con desestabilizar A este gobierno En un momento Muy complejo En una situación económica Muy compleja Y en una situación social Muy grave Que se está viviendo Por eso me parece Que bueno Que algunos temas Como que diga Que bueno Se viene la anarquía Que las clases medias Están muy deterioradas En lo económico Y que la anarquía Trae sangre Y que no va a haber elecciones Y que haya periodistas Como la Nata Ayer que decía Que sí Que piensa lo mismo Que esto va a suceder Y no son solo ellos Porque bueno Efectivamente Muchos de los que han hecho Participado De esta marcha Del 17A En el obelisco Si vos los escuchás Están pidiendo eso Una intervención De alguien No sé de quién ¿No? Porque bueno Los militares Se han quedado En la historia Medio Como innombrables Pero están pidiendo Como que venga Algún poder Por fuera Y le ponga límite A este gobierno No Ellos dicen Bueno Alberto Fernández Es un títere De Cristina Cristina nos quiere Llevar a Venezuela Vamos directo A ser Venezuela Argenzuela Sí Entonces bueno Es un bombardeo Permanente Que confunde En un momento Muy delicado Muy delicado Porque bueno La situación económica Está muy Se ha agravado Se ha agravado muchísimo O sea bueno Se está hablando De que se va a cortar Esto de la posibilidad De comprar los 200 dólares Ahorro El último mes 4 millones de personas Compraron los 200 dólares Que son los que pueden Atesorar eso Pero bueno Lo hacen por una manera De Una gran parte De mantener Sus ahorros Que no No se desvaloricen Pero a este ritmo Si hay 7 mil 8 mil millones De dólares De reserva En el Banco Central Y todos los meses Hay 4 millones De personas Que se compran 800 millones De dólares En poco tiempo Se van las reservas Se van las reservas Exactamente Entonces ya hay Algunos Economistas Como Melconian Que dice Bueno No hay riesgo De hiperinflación Bueno Por ahí Yo la viví La hiperinflación Del 89 Era muy chico Pero Cuando ya alguien Viene y te dice No hay riesgo De hiperinflación Ya uno A la mierda Está muy grave La cosa Hay que confiar Y bueno Efectivamente Un proceso Inflacionario Así como se está hablando Que puede suceder O no Pero que hay riesgo Ya se habla De riesgo Va a llevar A una situación Social muy grave Cualquiera que recuerde Lo que pasó En el 89 Fue tremendo Los precios Los saqueos Los precios aumentaban Ibas a comprar A la tarde Y ya habían aumentado Los precios Entonces Bueno Esto tiene que ver Con la situación económica Y el otro tema Es la situación social El gobierno Creo que Tomó medidas Muy importantes Para condenar La situación social Por ahí Hay que valorarlas Más En su Profundidad Por ejemplo Lo del IFE Que llegó a 7 millones De personas De argentinos Más 2 millones más De madres Que cobran La asignación universal Por hijo O sea Llegó a un universo Que estaba Fuera del mercado Laboral formal Muy importante Aunque bueno Son 10 mil pesos Y esa ayuda Es insuficiente Pero llegó El gobierno Para tratar De contener la situación También llegó Con alimentos Se apoyó mucho En las organizaciones Sociales Y la otra medida Muy importante Fue la del ATP Donde el Estado Se comprometía Va Puso el 50% De salarios En todas las empresas Que entraban En el programa Y reunían Las condiciones Para entrar En el programa De ATP Pero con eso El gobierno También logró Que no haya Una ola De despidos Masiva Fue suficiente Y no Porque hubo Un millón De despidos De empleo formal O entre empleo formal E informal Que se sabe Pero La ayuda De la ATP Ha hecho Que por lo menos Con la plata Del Estado Del Estado Se pague El sueldo A muchos Trabajadores Y Bueno No queden Totalmente Desamparados Lo cual Agravaría Mucho más La situación Obviamente Esos 7 millones De personas Que recibieron El IFE Siguen ahí Si no hay Una reactivación Y si el gobierno No mantiene Esa ayuda Bueno De qué estamos Hablando Si las empresas No hay Una reactivación Económica Y no puede Volver a andar La rueda Toda esa gente Que recibió La ayuda Del IFE Que hoy El Estado Le está pagando El sueldo También Corren riesgos Supuestos laborales Entonces Tanto Por la situación De reserva De dólares Del Banco Central Donde te están diciendo Que hay posibilidad De una hiperinflación Y El agravamiento De la situación social Que todavía No sabemos Cómo se va a salir Porque la pandemia No terminó Porque hasta que no Este la vacuna Bueno Sabemos que Hay posibilidades Grandes De Primero que Están subiendo Los casos En todo el país Aunque en la ciudad Se haya mesetado Y se piense Que se va a ir Bajando los casos Pero Si se abren Las clases Y si hay una Se tiene que haber Una reanudación De la actividad económica Puede haber un rebrote También Entonces Bueno La situación Por diferentes puntos Se agudizó Y en base a eso Aparecen las declaraciones De un tipo Un expresidente Que viene y dice Bueno acá Vamos un golpe de estado Acá va una anarquía Acá va a haber sangre Acá no va a haber elecciones También diciéndole Como que Es el gobierno El que puede provocar eso El mismo kirchnerismo ¿No? También hay que hacer Esa lectura Porque Acá No son solo Bueno La disputa Interimperialista Como ya Hemos Charlado otras veces Y como Hemos analizado Y como Bueno Desde el partido Muchas veces Ponemos foco en eso Cómo está la guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Cómo Que somos un país En disputa Eso influye mucho Y bueno No sabemos Quién se puede adelantar A la jugada acá En una situación Muy Muy Complicada Por eso Para el movimiento Popular Me parece Sí Para el movimiento Popular Es muy importante A quién va dirigido El golpe De nuestra lucha No equivocarnos Hacia quién va dirigido El golpe De la lucha popular Porque si nos equivocamos De blanco Y Bueno Podemos ser embolsados Por estos sectores Si nos dejamos llevar Solamente Sin hacer una lectura Política Solamente por el descontento Que está habiendo Porque la situación Se agrava Y porque bueno Las medidas son insuficientes Pero Tenemos que ayudar Y discutir Y que protagonice El pueblo Pero Y ayudar A que ubicar bien Quienes son los que hoy Son los principales Enemigos que tenemos Y el principal riesgo Que corremos Sí Así es Y cómo También esta Esta reacción Digamos De estos sectores Habla justamente De que hay un pueblo Que está buscando Protagonizar Y que está Si bien Reconociendo Estas medidas Que tomó el gobierno Como vos decís Buscando también Trabajar en conjunto Para encontrar Otro tipo de salida Donde no sean Los de abajo Los que tengamos que pagar Las consecuencias De esta crisis Vamos a hacer Una breve pausa Con un tema Que se lo dedicamos Al expresidente Dualde Al mono relojero Al mono relojero Para saltar un poco En esta tarde Se te nota Un informe Por Iscarrofe Es mejor Sos el mono relojero Te compraste El reloj Si vos no podés Dormirte Porque voy A dormir yo Andate a dormir vos Yo quiero estar De la cabeza Poder tomarme una cerveza Y emborrachar mi corazón Deja que de joder Si está más duro Que una mesa Pero yo estoy de la cabeza Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Bueno y ahora volvemos Con Diego Diego Te preguntaba Viste Cómo está la situación Ahora De la pandemia Acá en la ciudad Bueno Si acá Como es Parece que se amesetó Y el No sé El gobierno quiere Abrir las escuelas Me quedé todavía Con el tema Del mono relojero Aquí Sí Con el tema este De que Está agitado Diego Estuvo saltando Que ahora están Bueno El tema este Que están ahora Presionando Para que Volvamos a las clases Cuando es evidente Que la situación No lo permite Sobre todo Bueno Sectores como El gobierno de la ciudad Pero al parecer No tuvieron éxito Sí Sí Al final Finalmente El ministerio de educación Dijo que no Que este año No se vuelve Es más Hasta que no haya la vacuna No Creo que no se va a volver Y bueno Ahí hay todo Como un Un protocolo De cómo van a ser El pase de año ¿No? Los chicos que están En séptimo Los que están En quinto Los que están En preescolar Sobre todo Los que tienen Que cambiar De ciclo Bueno Sí Pero efectivamente Una vuelta a clases Puede producir Un rebrote Porque bueno Como ya se vio Es muy difícil Que los chicos Mantengan distancia Imposible Lo vimos en el día Del niño En la villa Sepárense chicos Era difícil Muy complicado Yo había leído Un tweet De una Chica yanqui Que contaba Que abrieron Allá las escuelas Y ahora otra vez La cerraron Obviamente Que Mandó a su hijo A la escuela Y volvió Con otro barbijo Que se lo cambió A un amigo Claro Entonces así Se van a ir dando O sea Y si Una Más con las condiciones Perdón Con las que se da clases Si no están garantizados Los espacios No está garantizado Que vos Puedas limpiar Higienizar Si no tenés garantizado Ni siquiera O sea Los que damos clases Damos clases Con 30 pibes Por curso O sea Regular Una sola persona Un montón de cosas En el aula Ya de por sí Es difícil Mantener el distanciamiento Además de que Es cruel A veces La verdad que es triste Por un lado Porque todos los chicos Y adolescentes Están en una etapa De vínculos De hacer amigos Y bueno Este es como un año Donde han tenido Que mantener distancia A pesar de que Bueno Ahora existen las redes Y juegan Como es en línea Y están con la computadora Vinculados Pero no es lo mismo Que estar todos los días Con los amigos Más allá de la parte Educativa ¿No? El otro día Eso se va a recuperar Eso sí Eso creo que es lo más fácil Recuperar Por lo menos Para algunos sectores Pero todo el tema De la vinculación Bueno Este año Como que Fue afectado El otro día Veía un chiste De una historieta De como chicos De nuevo en las aulas Y había como unos box Como para guardar cosas Y los pibes Adentro de los box Nos jugamos al zoom Y cada box Era como una pantallita Yo creo Algo de eso va a pasar Cómo se están Resignificando ahí Las formas de vincularse Después En este contexto Creo que El gobierno de la ciudad Se hace eco De una situación Que tiene que ver Con los chicos Más pobres De los más pobres En la zona Vulnerable Son los barrios populares Que bueno Que más allá De que tengan conectividad No tienen el apoyo Quizá para poder Conectarse Para ceder la tarea Para seguir las clases Y bueno Un poco Apoyándose En esa realidad Y como Poniéndose Como representante De eso Intentó Empezar esta vuelta Que fue impedida Por los gremios Bueno Fue alertada Por todos los sectores Bueno Hasta Alberto Fernández Salió a decir Más fácil Que mandar 5.000 chicos A la clase Es que les garanticen La computadora Y una buena conexión Y que Lo que sí habría que ver Me parece Es desde los gremios Es desde Mismo también En una mesa De un comité De crisis Cómo se aborda La situación De esos chicos Cómo se ayuda A esas familias Que hoy La contención Que tienen Es de las organizaciones Si las organizaciones No se hubieran puesto Al frente De hacer los comedores De mantener Los vínculos En los barrios Exponiéndose Como se han expuesto Las compañeras Y los compañeros La situación Estaría mucho peor Pero bueno Esa es otra línea Para abordar la pandemia Que tiene que ver Con la organización Y el protagonismo Popular Que es lo que está En discusión Porque efectivamente Es un tema Capaz que Le das la computadora Y son familias Que no están En condiciones De hacer este Seguimiento De las clases O conectarse No se resuelve Solamente Con la conectividad Eso En eso Creo que El gobierno De la ciudad Se para En un reclamo real En una En una necesidad Objetiva Pero lo aborda mal Acá lo que hay que Abordarlo es de otra manera Y creo que Desde los gremios Docentes También tendría que Estar la misma Preocupación En cuanto al protagonismo Porque eso Hace a la salida ¿Cómo se va a salir De esto? Con más Organización popular O se va a salir Bueno Como está diciendo Dualde ¿No? Yo creo que eso En los hechos En estas cosas También se está Discutiendo eso Bueno Por suerte Se dio marcha Atrás Con este plan Porque creo que Era el principio Para volver a las clases Como para decir Bueno La pandemia Ya terminó Y bueno Ayer hubo una marcha Muy importante En la Villa de Retiro Donde ahora está El Ministerio de Educación De la ciudad De más de 500 personas Convocada por el Comité De Crisis de Retiro Con el Gremio de Ute La verdad que fue Fue una marcha Muy importante Que no salió En los medios Muy poquito salió Que bueno Nada Que creo que Golpea donde tiene que golpear Y pone a foco Los temas Que hay que señalar A la reta ¿No? Bueno Creo que ese es el punto Estuvo esta semana También el decreto Sobre Que declaró Esencial La telefonía Móvil La TV Por cable Internet La conectividad Bueno Creo que Bueno Está en discusión El tema De si se va a tratar O no En el Congreso El impuesto A las grandes fortunas Me parece Que en la medida Que se avance Con medidas Que toquen Los intereses De los que De las clases dominantes O de los grupos Que controlan El país Bueno Las contradicciones Se van a agudizar Y en eso Es clave Bueno Generar un gran movimiento Popular Que Que bueno Que estamos Yo creo que Estamos en mejores condiciones Desde un punto de vista Que en el 2001 Porque hoy hay una coordinación De las organizaciones Sociales Piqueteras De los movimientos populares Mucho mayor A la que hubo en el 2001 Lo cual nos da Una buena perspectiva Para discutir Y aparte Estamos Bueno El El gobierno Permanentemente Rescata El rol De las organizaciones El rol De los sindicatos Bueno Como Dijo Alberto Fernández El 7 de agosto Que se Se recordó Era los cuatro años De la marcha De San Cayetano Las organizaciones Me trajeron Acá Reconoce Ese rol Lo cual También nos Genera mejores condiciones Para Para discutir De la salida Una salida A favor del Pueblo Me parece Así que Bueno Eso Creo que Es clave Para volver ¿Dónde dirigimos El golpe De la lucha? Si Ponemos bien a foco Quienes son los responsables De la crisis Quienes son los responsables De la situación social Cuáles son los problemas Estructurales del país Si logramos En esta crisis En esta pandemia Poner eso bien a foco Y generar un gran movimiento Que ponga eso En tela de juicio Y no entrar En el eje Del miedo Que nos quiere meter Dualde Y todos estos sectores Que justamente Lo hacen Para que no Discutamos esto Y para jugar En contra del pueblo Sí Exactamente Bueno Buenísimo Diego Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más ¿Querés dejar No, no Gracias a ustedes Nos vemos el próximo miércoles Nos vemos el próximo miércoles Dale Así es Bueno Así Fue este bloque Con Diego Lualdi Ya seguimos Con más ritual De lo habitual Para seguir dándole voz Y analizando Todo lo que está pasando En esta realidad De pandemia Para afrontar la emergencia Sanitaria y social Es necesario Un impuesto A las grandes fortunas Hoy en Argentina El pueblo Viene haciendo Grandes esfuerzos Para sostener La cuarentena 50 personas Acumulan una fortuna Mayor a la del Banco Central 57.340 millones De dólares De capital privado Frente a los 42.642 millones Que posee Reservas Del Banco Central Algunas de las fortunas Mayores a 50.000 millones De pesos Las tiene Paolo Roca De Tecinti Y su familia Alejandro Vulgaroni De Panamerican Y su familia Gregorio Pérez De Molinos Río de la Plata Alberto Roemer De Megafarma Jorge Pérez De Related Group Marcos Galperín De Mercado Libre Hugo Sigman Y Silvia Gold De Grupo Insud Edith Rodríguez De Plus Petrol Familia Huertein De Grupo Huertein Y Eduardo Nequian De Corporación América Solo cobrando Un 2,5% A las 50 principales fortunas Se recaudarían Lo equivalente A más de 100.000 millones De pesos Que se pueden destinar Para más insumos médicos Alimentos para comedores Fortalecer créditos Para pymes y comercios El pago De trabajadores formales E informales Y otros fines Es necesario Avanzar ya En un impuesto A las grandes fortunas Bueno y acá estamos Con Inés Directora del CPI Semillitas Que pertenece A la CCC ¿Cómo estás Inés? Hola ¿Cómo estamos? Me alegro Queríamos saber ¿Cómo evolucionó La situación Con respecto A esta presión Que estuvo ejerciendo El gobierno de la ciudad Para volver a clases? ¿Cómo evolucionó En los docentes De primera infancia? Mira Te puedo decir Dos cosas Por un lado La evolución Fue buena Porque Finalmente El gobierno De la ciudad Decidió Por lo menos En los CPI Antes de Digamos De mandarse A decir Que se abre Venían Venían Como en el discurso De abrir Y con la presión De abrir Y de que no iba a haber Presupuesto Destinado Ni para Ni por una cuestión De emergencia Por tener que abrir En esas condiciones Donde seguramente Donde seguramente Iban a haber Gastos extra Ni tampoco El oficial Digamos El aumento oficial Que nos iban a dar El que se había Pasado Tampoco Lo iban a dar Veníamos en ese contexto Y antes de que Digamos Se arme Como Bastante Conflicto Alrededor de eso Anunciaron Que finalmente Vieron Como Última Medida Y Sin garantizar Que las cosas No cambien Más adelante Teniendo en cuenta Los sanitarios Que no Que al final Este año Los niños No vuelven Que dependían Igual mucho Del sistema educativo Pero que veían Que los más chiquitos La recomendación Era que no volvieran Todo esto Fue Justo antes De El día de hoy Que ya también Además El ministro Trota Acaba de rechazar Hace Muy poquito Tiempo Minutos El protocolo Que Soledad Cunha Había presentado Para reabrir Las escuelas Para que Los chicos Sin conectividad Vayan Vayan A la escuela Así que bueno Ya ahí se cerró La cuestión De la vuelta a clase Se terminó De cerrar Recién Hay que ver Igual que dice La reta Porque es cierto Que Esto que te cuento De los CPI Ya habían dicho Que no Pero en educación Seguían Con que Hasta el tema De los De dar el espacio Para que los chicos Hacen las compus Iban a llegar Como que ellos La de máxima Era Abrir las escuelas Para que los chicos Usen las computadoras Y que después De eso Venía un plan De apoyo Como de dar Apoyo escolar Una cosa así Esa será la de máxima Evidentemente Van a tener que Ir a otra De mínima Así que Que fue Gracias a Que toda esta semana Todas las comunidades Educativas Se rechazaron La vuelta a clase Y bueno Y los CPI Quedamos un poco Atrapados O no atrapados Sino como Un poco sujetos A esa lógica De que por suerte Toda esta situación Hizo que Antes de De llegar A un punto De más conflicto Dijeron que no Sí Lo que nos pasó Es que Esto del recorte Presupuestario Que ya nos habían anunciado Obviamente Sin abrir los espacios Para recibir a los niños Ahora con más razón No vamos a tener Ese Ese Esa plata Que nos iba a venir Que era Digamos Lo habitual Que ellos tengan que Digamos Que adecuar O que Como se dice Que actualizar Un poco los subsidios Que siempre van por debajo De la inflación Y este año No nos lo van a dar Y eso ya hizo Que algunos CPI Estén Despidiendo Compañeros Compañeras Y reduciendo salarios Así que por un lado El panorama de hoy Es que Los CPI No van a recibir A los chicos Vamos a seguir trabajando Como hasta ahora Y por otro lado Que se abre Una situación Crítica En lo económico Claro Ese sería el panorama Y quería preguntarte En relación A los comedores Que antes nos habías contado Que bueno Muchos de los chicos Iban a comer Al CPI Digamos Si hubo Alguna respuesta De parte del gobierno En ese caso Si estuvieron recibiendo Alguna ayuda Mirá Lo que hacemos nosotros Es entregar mercadería Lo que se hizo Digamos Los chicos no comen Dentro del espacio nuestro Lo que nosotros hacemos Es En base a un menú Que está elaborado Para los chicos De cada edad Se hace además Un refuerzo de mercadería Para el grupo familiar Y se entrega Que es una entrega Bastante más Importante Que la que se hace En las escuelas O sea Las familias Semanalmente Se llevan una cantidad Digo No sé si resuelve Pero Hay mucho que falta De nutrientes A nivel de calidad Porque no hay carne Por ejemplo No hay Frescos Hay verduras Pero Faltan otros ingredientes Para que el menú Sea El indicado Pero sí Es una cantidad importante O sea Se llevan Más o menos Semanalmente Un changuito lleno Y a veces no alcanza Porque cuando se llevan La verdura Se la llevan aparte Entonces Esa actividad Es una actividad Que lleva mucho Además Lleva mucho trabajo Porque es recibirla Controlarla Armar los bolsones La distribución Y nosotros Lo que entendimos Ahí también Que en este contexto Es garantizar Un derecho Y que entonces Es parte de lo que Las familias Tienen que saber Con lo que Que cuentan con eso ¿No? Que no es una ayuda Digamos que Un día te doy Una leche de más Otro día una leche de menos No Es una cosa Que tiene que ser Para todos igual Que tiene que estar siempre Que tiene que llegar Que tienen que saber Sí Que tiene que estar garantizado Tiene que estar garantizado Porque bueno Es lo que a ellos Les correspondería Por tener la vacante Y al no poder Usar el espacio Les corresponde Y más en una situación De cuarentena Donde Ya ahora Se están Recién ahora Empezando A volver a sus trabajos Entonces Esa actividad Es una de las más importantes De lo presencial ¿No? En los CPI Eso se mantiene En el gobierno Eso no lo ha tocado No lo ha Lo que sí hemos hecho Son muchos reclamos Digamos En el sentido De Bueno De qué pasa Con nenes tan chiquitos De un año Dos años Cuando ya a lo largo De mucho tiempo Se alimentan Con Sí Por ejemplo No tienen La cantidad De proteínas Que necesitan De leche Es medio También escaso Bueno Este tipo de reclamos Los hemos hecho Pero Igualmente La entrega Que se hace Es importante Y las familias La valoran Muchísimo Y con respecto Bueno Ahora Cómo sigue la situación Bueno En nivel Cuarentena Pandemia Cómo sigue El acompañamiento Pedagógico En el CPI Bueno Estamos como En un momento Donde Hicimos una cosa Que fue muy nueva Y Que nadie sabía hacer Que es ese acompañamiento Así A la distancia Que ahora Un poco aprendiendo Capitalizando Un poco eso Para Mantenerlo El resto Del año Bueno Hay de todo Ahí Porque Por un lado Está el tema De la conectividad Por otro lado Está el tema De que el sistema Educativo Tenía una En general Le digo No desde el punto De vista De los docentes Sino como La mirada Que se bajó Desde Desde los ministerios Tuvo mucho que ver Con Seguir de largo Como hacer de cuenta Que no pasa nada ¿No? Como bueno Mandar muchas Actividades Que las familias Les Les costó mucho Sostener Porque Para sostener Esas actividades Se necesita Un docente Al lado Entonces Con toda la buena Voluntad Que pusieron Las familias Fue un desborde Total Entonces Imagínate Lo que llega Del CPI Que no es Lo obligatorio Bueno Entonces Hubo muchos Hidas y vueltas Ver cómo Se reajustaba Que Articito Nosotras también Mandábamos mucho Porque lo que queríamos Era tener Mucha presencia Y bueno Nada En realidad Uno tiene que Acostumbrarse Que esta situación Es la que estamos Viviendo Y Que lo importante Es que las familias Sepan que nosotros Estamos Que cuentan con nosotros Que a los chicos Les lleguen Diferentes propuestas Que a veces Tienen que ver Con lo estético A veces Tienen que ver Con sugerencias De juegos A veces Tienen que ver Con Este Con sugerencias Para que miren Otras cosas O para que hagan Otras cosas No solo quedarse Con la pantalla Este Y les fuimos Encontrando La vuelta También ahora Estamos viendo Cómo hacer Para que Lo que les llegue Que tiene mucho Que ver Con lo que pasó En la semana Con los anuncios De Alberto Digo Lo que llegue No sea No lo tengan Que descargar Viste Nada Hay cosas Que uno Las hizo Y sin darse cuenta Y las va mejorando Después Tenemos más canales En las redes sociales También Las familias Por ejemplo Una cosa que hicimos Fue Ponerle mucha pila A las fechas patrias ¿No? Como Todo lo que sea De comunidad Que se pueda festejar Entre todos El 25 de mayo El 9 de julio Le dimos Más importante Entonces hubo Más intercambio En esos momentos Por ejemplo De pedirles No sé Tirarles una consigna Y que traigan Algo escrito En relación A la independencia En relación A la libertad A cómo estaban Pasando este momento Bueno Y ahí aparecía Como que Ahí sí se veía Como mucho El reconocimiento Traían unas producciones Por ahí no eran De los nenes Eran de las madres Pero Y vestíamos Todo el jardín ¿No? Como bueno Lograr ese tipo De intercambios ¿No? O darles un regalito Pero Y bueno Nada Pero bueno Nada Entre la virtualidad Y lo presencial Que es breve Pero Pero digamos Hubo un ida y vuelta Todo el año La verdad es que Uno ya va haciendo Como el recuento Y Y existió eso Bueno Inés Muchísimas gracias Quería saber ¿Querés agregar algo más? No, nada más Eso que te contaba Del recorte Este trae Va a traer Conflictos Conflictos O sea Esto de los despidos Que hubo Estamos empezando A rearmar Una corriente De trabajadoras En los CPI Desde la UTE Que nos apoya Sindicato Docente Ver bueno De empezar a A ver cómo hacer Para que esas descargas Del ajuste No sean Tan fuertes Para abajo Y Y empezar a tener Respuestas ¿No? Así que Eso Quizás Las próximas novedades Ojalá Tengan que ver Con Con esa respuesta Claro Muchísimas gracias Inés Estamos en contacto Muchas gracias A ustedes Bueno Y volviendo un poco A los anuncios Que va a ser La semana que viene El ministro De salud De la ciudad Quirós Les comentamos Que él estuvo Esta semana En el hospital Ramos Mejía Y Vamos a tener Una entrevista Con Claudio Gómez Que él es Enfermero Y delegado De la comisión Interna del hospital Y nos va a estar Contando un poco Bueno Que hablaron Con el Con el ministro Cuáles son Los reclamos Y bueno Cómo sigue la lucha Bueno Buenas tardes Este Hoy Este Por la mañana Estuvo Presente El ministro De salud Hernán Quirós Con toda su Comitiva Para recibir A las dos Gremiales Del hospital De A la gremión De médicos Municipales Y a Sutegua Al cuerpo Delegado Sutegua Allí nosotros Le planteamos Una serie De reclamos Como por ejemplo El ingreso De 50 Enfermeros Que si bien Están ingresando Pero Este Con todo El licenciamiento De Por enfermedades De riesgo Y los contagios Pero Casi diarios De la gente Del personal De los trabajadores Del hospital Se hace imposible Completar La dotación De enfermería Sobre todo Del personal De enfermería Que es lo que más Hace falta Y bueno Este Estamos Este Uno Uno de los reclamos Fue ese El ministro Lo aceptó Y Y después Bueno Una serie De reclamos Postergados Como Por ejemplo La entrega De ropa De trabajo No entregan Ropa De trabajo Desde Nunca Nunca entregaron Digamos A ninguno De los 34 Hospitales Desde el gobierno De la ciudad Es decir El estado Nunca se hizo cargo Le fundamentamos Por qué necesitamos Ropa de trabajo Y en cantidad Y bueno Este Otro Los reclamos Fue Este Digamos Que el estado De la ciudad Se haga cargo O que nos aumente El plus sanitario Un plus sanitario Que fue otorgado Con mucha lucha Este En 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 la época De la gripe A En la época De la pandemia Y bueno Este Es muy Es muy Es muy poca El dinero Que se está cobrando Por ese plus sanitario Y bueno Este Lo Hoy se lo reclamamos Al ministro También aceptó Y que lo iba a llevar A la reunión De gabinete Se comprometió A eso El tema Que se declara Insalubre El trabajo Hospitalario Y bueno Nada Este Y así Una serie De reclamos Este Ingreso de camilleros Oxigenistas Que también Hacen falta Bueno Al final Al final De la reunión Planteó Que iba A tomar Esos temas Que Lo iba Lo iba A llevar Al Poder Ejecutivo Y bueno Que había Cosas que podía Resolver Y otras no Pero bueno Nos dio Estando La dirección Presente En esa reunión Como que Nos dio Esperanza De que Íbamos a ser Escuchados Así que bueno Nada Este Creo que El Ramón Fue Este Uno de los hospitales Diríamos que En la Argentina Inclusive Que salió a pelear En el momento Que tenía que salir A pelear Para poder cuidar A los que cuidan Para que tengan Sus equipos De protección Personal Para que los testeen Para que puedan Trabajar Este Sin angustia Sin miedo Este De contagiarse Digamos Este Salimos a pelear En 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 el primer momento Digamos Apenas comenzó La pandemia Y bueno Eso Lo dijo el ministro Que ha escuchado Nuestra declaración En los medios de prensa Quería venir a debatir Con los que Denunciamos Esta situación En las No solamente En los medios de prensa Sino En las redes sociales Y bueno Quería escuchar Este Personalmente Este Como Este Como era Digamos Este La situación De fondo Y de abajo Bueno Esa Esa sería Más o menos La visita Que tuvimos Y le entregamos Un petitorio Con todos estos puntos Que recién enumeré Y bueno Quedamos en una próxima reunión Con una respuesta En algunas semanas Dijo él El ministro Y bueno Estamos a la espera Inmediatamente De esta reunión Este Viralizamos Dentro del hospital A los compañeros En los distintos turnos Para que se enteren De la visita Y de las propuestas Que nosotros Le planteamos Así que bueno La lucha Continúa Siempre que se lucha Se gana Este También se puede perder Pero bueno También le hicimos Un planteo Que me olvidaba Pero le hicimos Un planteo De nuestro lastario Del jardín Cerrado Y bueno Nos prometió Que delante De la dirección Del hospital Que el lastario Lo íbamos a tener Que si no era ahí En ese espacio físico Ellos iban a ver Pero que el lastario Lo íbamos a recuperar Así que Imagínense Como estaban Los delegados Que estuvieron presentes Digamos Muy contentos Por supuesto Y bueno Esperemos que Que cumplan con la promesa Si no bueno Vamos a estar monitoreando En la calle En la puerta del hospital Cada tanto Para recordarle Que los trabajadores No nos olvidamos Ni de las promesas Ni de los reclamos Ni de De lo que nos corresponde ¿No? Ritual de lo habitual Plenaria Jueves 27 de agosto 18.30 horas En vivo por Facebook Presentan El rol de las ideas En la Argentina de hoy Disertantes Nahuel Sosa Diana Cordon Belén Espineta Moderan Esteban Rico Matías Lupo Plenaria Cultura Arte Universidad Ciencia Y tecnología Ritual de lo habitual Es muy buena ¿A dónde te vas a ir yendo Kitty? Voy a ir yendo Son muy buenas esas frases Me voy a ir yendo Es muy buena Ahora en un rato Ahora en un rato Nos estábamos riendo En esta pequeña pausa Que habíamos hecho Porque yo les dije a los chicos Como Hagan algo ahora Ahora no Ahora En un rato O sea En un rato nomás No ahora Imaginate a alguien Que está aprendiendo A hablar español Y que a Argentina Y le dicen Ahora en un rato No sé Le agarra un colapso mental Yo creo Sí literal Las palabras no significan Nada para nosotros Es como que Estoy saliendo No está saliendo Es mentira Nos cagamos en todo Y hacemos Lo que queremos En Victoria Yo soy de Victoria Entre Ríos Y hay una muy buena Que la gente del exterior No nos entiende Que es del exterior De Victoria Nosotros usamos Hablamos como Si se quiere Sarcásticamente Diciendo que algo es Lindo cuando es feo Pero suena gracioso Tipo Alguien se compra Una casa grande No sé Y voy a decir Pero chica casa Tiene también Así lo decís Porque va el pero Y el también Digamos Al principio y al final Pero chico auto también Pero sin feo Sos también Así Y no sé En qué provincia Sin feo quiere decir Que sos lindo Sí, sí Sin feo ¿En qué provincia Es que dicen eso ¿Qué es lo que? Ah, ¿qué es lo que? Tipo No sé qué significa O sea Puede significar Muchas cosas Esa pregunta Pero yo la entiendo Pero a la vez No la puedo explicar La de Santa Cruz A porteño en un año Igual ¿Qué es lo que? No me acuerdo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Puede ser, puede ser Nos pueden decir De dónde lo están escuchando Y si usan el que lo que Claro, nos dicen De qué provincia Es que lo que Bueno, llegamos al final De nuestro programa De hoy miércoles Una gran jornada Más organizado Vamos, vamos Estuvimos organizando Mucho el proceso De preproducción Va tomando forma Espero que se note ¿No? Del otro lado del micrófono Esperamos Esperamos los comentarios De nuestros De nuestras oyentes Y nuestros oyentes Dicen ahí Chicos La verdad Cada vez sale mejor El programa Son lo más Se merecen un Martín Fierro Digital Por la calidad Informática Que están teniendo Informática No de información Aprendan a hablar Ya Aprendan a hablar Hay una crítica Hay una crítica Sí, feo también Que lo que Ahora en un rato Pero chicos Programa también Lo mandamos Claro Bueno Para que la gente Nos pueda decir Todo esto Y nos pueda recomendar A sus amigos O enemigos De acuerdo a lo que guste ¿Cómo nos puede contactar Kitty? Sí Tenemos las redes De la radio Que es el Instagram Radio Viral Comunitaria Facebook Radio Viral Comunitaria Y el Twitter Viral-BajoLine Y las redes del programa Que son Ritual de lo Habitual 2020 El Instagram Y el Twitter Ritual Habitual 1 Remarcamos que nos sigan En Instagram Que ahí vamos a estar Subiendo unas historias Para Nada Que nos cuenten ustedes Un poco De cómo llevan Esta pandemia Y qué es lo que Postergaron A qué le echan la culpa De la pandemia Y que en realidad Como lo de Messi ¿Se fue por la pandemia? Se fue por la pandemia Y nadie sabe ¿Viste? Algunos están contentos Otros se largan a llorar Se anuncia el fin del mundo Pero Nada Messi dijo que Se quiere del Barcelona Y Nada Salió En todos lados Fue etapa Mundial Es digno de análisis Eso No es el mundo Pre-pandemia Post-pandemia Es el mundo Pre-Messi-Barcelona Post-Barcelona Sin Messi Claro Hay un antes Y un después Las generaciones Se van a dividir A partir de este Acontecimiento mundial Del mundo mundial Pero bueno Sí son muchas Las cosas que a veces Uno no tiene ganas De hacer Y dice Es la pandemia Y estás ahí Me parece que hay que revisar Algunas concilias Así que vamos a estar Haciendo un hashtag Con eso Entren a nuestras redes Y comentenlo Y además Les recordamos A nuestros oyentes Que nos pueden escuchar Por nuestra aplicación Que la descargan De Play Store Como Radio Viral Comunitaria Nos pueden escuchar En Spotify Como Radio Viral Comunitaria Está el programa Ritual de lo Habitual Como podcast Como podcast Exactamente Y en YouTube también Y por la aplicación Volvemos a salir Salimos ahora a las 15 Y a las 22 Hay una repetición Del programa Así que lo pueden estar Escuchando ahí Lo pueden escuchar Dos veces Así Claro Les queda bien claro Lo que hagamos Bueno Kitty ¿Con qué nos pedimos? Ya no tienen excusas Y nos despedimos Con un tema De Stevie Nicks Una reina Edge of 17 Bueno nos vemos Y nos vemos El viernes Genial Hasta el viernes entonces Les mandamos un abrazo Chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!